Señora de la Mochila Sin rumbo y sin amor Caminas por las calles Aumentando tu dolor Señora de la Mochila Los que te ven sufrir Critican y desprecian tu manera De vivir La vida y los humanos Te han hecho tanto mal Ni siquiera pronuncian Tu nombre original Señora de la Mochila Te humillan sin razón Se olvidan que tú tienes Como todas Corazón Música La vida y los humanos Te han hecho tanto mal Ni siquiera pronuncian Tu nombre original Señora de la noche Te humillan sin razón Se olvidan que tú tienes Como todas Corazón